Marido que se despuila De tu mujer por el vicio Marido que se despuila De tu mujer por el trago Me juro que el hijo sale Con las caras de su amigo Me juro que el hijo sale Con los ojos del vecino Como la mujer ingrata Tiene una puerta sin llave Como la mujer ingrata Tiene una puerta sin llave Hay que entrar al contrabando Ni se siente ni se sabe Hay que entrar al contrabando Ni se siente ni se sabe Las muchachas de este tiempo Son como el caballito Las muchachas de este tiempo Son como el caballito Monta uno y monta el otro El dueño monta un poquito Monta uno y monta el otro El dueño monta un poquito El dueño monta un poquito El dueño monta un poquito Ahora se ven las casadas Solo viven traicionando Ahora se ven las casadas Solo viven traicionando El marido va al trabajo La mujer al contrabando El marido va al trabajo La mujer al contrabando Los astros del Perú Una vieja no muy vieja Subido en alto fino Una vieja no muy vieja Subido en alto fino Haciéndole criar ganas Al troncudo del vecino Haciéndole criar ganas Al troncudo del vecino El que busca matrimonio Más plata va gastando El que busca matrimonio Más plata va gastando Si la mujer es bonita Los amigos van quitando Si la mujer es bonita Los amigos van quitando Las muchachas de este tiempo Son como el mueble fino Las muchachas de este tiempo Son como el mueble fino Por encima charoladas Por debajo acoliradas Por encima charoladas Por debajo acoliradas